De cabezas para el fogo, de cabezas de escondidón Yo no pienso en lo que hago, solo vivo sin temor De cabeza, de cabeza, de cabeza 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 No futuro, no pasado Yo solo vivo el hoy Sin importar las consecuencias Yo soy libre en mi pasión De cabeza, de cabeza, de cabeza 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 Paso siempre a favor, que mis crudos pensamientos ha borrado lo que soy Y sin arrepentimientos, de cabezas para el fuego, de cabeza descontrol Y de cabeza, de cabeza, de cabeza Decor es a, 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 decor es, decor es a, decor es a, decor es a, decor es a